Las FFA de Rusia derribaron otro Kazamig-29 ucraniano, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia. Además de eso, en la última jornada de batallas fueron destruidos 10 vehículos blindados de combate, incluido un Bradley fabricado en Estados Unidos, mientras que las pérdidas totales de Kiev en todos los frentes ascendieron a 1.760 soldados. Durante las últimas 24 horas, las fuerzas rusas asestaron golpes contra acumulaciones de tropas ucranianas y su equipo militar en 118 zonas. Procede del informe diario de la defensa rusa sobre el progreso de la operación militar especial. La defensa antiaérea rusa derribó, además del avión, un misil a TACMS, siete bombas guiadas a Mer y un proyectil de sistema I-MARS, así como 39 drones, precisaron desde el ente castrense ruso. El grupo norte de las FFA de Rusia continuó su ofensiva en lo profundo de las defensas ucranianas en el último día de combates. Asestó golpes contra la 42ª Brigada Mecanizada, la 57ª Brigada de Infantería Motorizada, la 3ª Brigada de Tanques y la 75ª Brigada de la Defensa Territorial Ucranianas en las zonas de Petropavlovka y Lipsy, de la región de Kharkov. Aparte de eso, repelieron cinco contraataques de grupos de asalto ucranianos en las zonas de Volchansk y Staritsa, en la misma región. Un helicóptero ruso Kamovka 52M lanzó un ataque contra un grupo de militares y su material bélico camuflados en una zona boscosa de la región de Donetsk. El ataque se efectuó con misiles no guiados, según se aprecia en un video filmado desde la cabina de la aeronave. El helicóptero de ataque biplaza K-52 Alligator, concebido para ataques a tierra, posee un potente blindaje y puede portar un kit de armamento que incluye cañones automáticos suspendidos, misiles guiados y bombas, entre otros. Su radar Arbalet es capaz de detectar blancos de ataque de clase tanque a 12 kilómetros de distancia, misiles antiaéreos entrantes tipo Sting a unos 5 kilómetros y aviones de combate enemigos a unos 15 kilómetros. El mando militar ruso informa de la captura de otras dos localidades en el este de Ucrania. Las tropas rusas capturaron otras dos localidades en el este de Ucrania en las pasadas 24 horas, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. Unidades de la agrupación de tropas, oeste, mejoraron sus posiciones a lo largo de la línea del frente y liberaron por completo la aldea de Kislitka, en la región de Kharkov, se afirma en un comunicado castrense publicado en Telegram. Kislitka está en el sur de la región nororiental ucraniana de Kharkov, a unos 5 kilómetros de la frontera de la región de Lugansk, anexionada por Rusia en septiembre de 2022. Según el parte, el ejército ruso se hizo también con el control de la aldea de Novokalinov, situada a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de Donetsk, la capital de la región homónima, también anexionada por Moscú. Ucrania advierte del riesgo de apagones programados tras el ataque ruso. La empresa pública de electricidad ucraniana, Ukrenergo, advirtió este miércoles de la posibilidad de cortes de luz programados que podrían afectar a todo el territorio ucraniano bajo control de Kiev, debido a los daños causados por el ataque ruso de esta madrugada contra infraestructuras de generación eléctrica en seis regiones del país, informa F. Según Ukrenergo, se trata del quinto gran ataque contra el sistema energético ucraniano desde el pasado 22 de marzo, cuando Rusia empezó una campaña de bombardeos a infraestructuras eléctricas que ha destruido por completo algunas de las centrales más importantes de Ucrania, privando al país de buena parte de su capacidad de generación. Hoy entre las 18 y las 23 podría haber restricciones en abonados privados e industriales a lo largo y ancho de Ucrania, dijo Ukrenergo en un comunicado, en el que explicó que los eventuales cortes se alternarán por regiones para perjudicar lo menos posible a sus residentes y a las empresas. Putin felicita a las antiguas repúblicas de Urs por el aniversario de la victoria sobre los nazis. El presidente ruso, Vladimir Putin, envió hoy mensajes de felicitación con ocasión del 79 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi a los líderes y ciudadanos de países ex-soviéticos. Nuestro deber moral es preservar cuidadosamente y transmitir a las futuras generaciones el recuerdo de los sucesos de aquellos duros años, señaló el líder ruso en el mensaje difundido por el Kremlin. Putin llamó a esos países ex-soviéticos a resistir juntos los intentos de distorsionar y falsificar la historia. Juntos debemos resistir con decisión cualquier intento de distorsionar y falsificar la historia, revisar los resultados de la gran guerra patria y justificar las monstruosas atrocidades cometidas por los nazis y sus secuaces, aseveró. Rusia y Uzbekistán firmaron un acuerdo sobre la construcción de una central nuclear de baja potencia en el país asiático, comunicó este lunes la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica Rosatom. El pacto al respecto se firmó en el marco de la visita oficial del presidente ruso, Vladimir Putin, a Uzbekistán y tras las negociaciones que mantuvo con su homólogo uzbeco, Zabkat Mirciyoy, el proyecto prevé construir una central nuclear con seis reactores, cada de los cuales tendrá una potencia de 55 megavatios. De esta manera, la potencia total de la planta, que se ubicará en la provincia de Yizaj, será de 330 megavatios. Además, se trata de la primera instalación de este tipo en Asia Central, recoge a Rosatom será el contratista principal, pero las empresas locales también participarán en la construcción. Se espera que los trabajos comiencen en los próximos meses y la central entrará en servicio en varias etapas entre los años 2029 y 2033, señaló el director general la de Corporación, Alexei Lijachev, al canal ruso Pervi, agregando que el proyecto será financiado por Uzbekistán. Putin indicó que la construcción se llevará a cabo basándose en tecnologías modernas rusas que cumplen los requisitos más estrictos en materia de seguridad y medio ambiente. Por su parte, Mirzi Lijachev resaltó la importancia de la planta para su nación. Se trata de un proyecto estratégico muy serio en perspectiva. Este proyecto es vital para nosotros si pensamos en las perspectivas de entrar en una nueva etapa de desarrollo de Uzbekistán, afirmó. Moldavia está acumulando activamente equipo militar y realizando entrenamientos en un campo de entrenamiento cerca del asentamiento de Bulbuaca, ubicado muy cerca de Transnistia. Así lo afirmó el copresidente de la Comisión Conjunta de Control, CCC, de la no reconocida República de Moldavia de Transnistia, PMR. Oleg Belliaco expresó su seria preocupación por el aumento del número de vehículos blindados de transporte de tropas y armas pesadas en la zona. Hoy en el polígono cerca de la aldea de Bulbuaca se almacenan vehículos blindados y armas pesadas, ¿qué es la gama Bulbuaca? La ciudad de Vendery está a 12 kilómetros y Grigoriopol, a 8 kilómetros. Tal cantidad de armas y municiones y un entrenamiento constante no pueden dejar de preocuparnos. Afirmó Belliaco en una reunión del Club de Expertos del periódico Prit Nestrovie. Rusia tomará medidas en respuesta a la decisión de las autoridades polacas de restringir la circulación de diplomáticos rusos en el territorio del país, declaró este lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova. La vocera señaló que aún no se conocen los detalles y se ha anunciado una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco con los datos de la decisión. Cuando la recibamos, la estudiaremos y tomaremos medidas de represalia para que los altos mandos polacos, que se ahogan en la rusofobia, lamenten enormemente las próximas medidas antirrusas que se tomen, declaró Zajárova. Esta jornada, el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosla Sikorsky, anunció la imposición de restricciones a los desplazamientos de diplomáticos rusos por el territorio del país. El canciller precisó que los diplomáticos rusos sólo podrían desplazarse dentro de Masovia, la mayor región en el centro de Polonia, y los cónsules sólo en las provincias donde ejercen su cargo. Sin embargo, indicó que la medida no se aplicará al embajador.